La Universidad Autónoma de San Luis Potosí Divulgar la ciencia a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado Divulgación de la ciencia la tecnología y el posgrado Este año cumplimos nuestros 5 años de transmitir semanalmente el programa en sintonía con la ciencia y la tecnología en vivo los jueves a las 12 horas a través del 88.5 de FM y del 1190 de AM por supuesto también en internet han participado niños, jóvenes, estudiantes, investigadores consolidados divulgadores, funcionarios, entre otros y los jueves a la ciencia